¿Planeas salir a campo con tus estudiantes y aún no sabes cómo? Aunque parece sencillo, organizar estas actividades académicas puede ser todo un desafío. En este MOOC de cuatro semanas, Felipe Lamus, docente de Uninorte, nos hace un recuento de los pasos a seguir. Este curso se centra en el aprendizaje de aspectos teóricos, metodológicos y logísticos que permitan aprovechar al máximo las salidas de campo académicas como herramientas pedagógicas de gran poder. Es muy importante entonces, para comenzar a hacer una salida de campo, planear muy bien toda la logística y todas las cosas que vamos a realizar. Te contamos todo para que tus estudiantes tengan realmente una experiencia de aprendizaje vivencial.